Bienvenidos tefeteros, tefeteras a un nuevo video para mi canal, soy Zeki y te voy a ayudar en este set 11 de TFT Fábulas en Tinta. Para el video de hoy te traigo las 5 mejores composiciones de nivel estándar, o sea 8, 9 y 10. Solo te voy a enseñar las que a mi me han dado buenos resultados, que son más consistentes y para mi también las estoy ordenando de la peor a la mejor. Pero esto no quiere decir que una sea más fuerte que otra, sino me refiero a la consistencia que tienen las composiciones, o sea que cuantas veces las juegues mejores resultados a la larga te van a dar en cuestión de subir de elo, de rango. Así es que no quiere decir que una sea mejor que otra, sino que simplemente a mi parecer algunas te van a dar mejores resultados cuando más las juegues. Comencemos con legendarias, esta composición para muchos dirán ¿por qué está de primeras? Pues bueno, es que es una composición que no es muy consistente porque necesitas siempre sí o sí llegar a niveles muy altos, con mucha vida y mucha economía. Y eso es muy difícil de lograr todas tus partidas. Entonces siempre que lo puedas lograr, claro que va a ser una composición que te va a hacer llevarte al menos top 4, pero pues es muy complicado de llegar a ese punto. Entonces yo creo que por eso está en este lugar. Así es que para capear esta composición a mi parecer la mejor ficha sería una llana y ya si llegas a nivel 10 pues yo creo que cerraría bastante bien un leasing para que tengas 4 domadragones y esto haga que tengas el stun en área a todo el equipo rival. Muy importante en esta composición, Azir para mí es tu carry principal junto con Huawei, ya que ambos hacen un daño espectacular. Azir siempre termina de matar todas las unidades que Huawei deja a poca vida y hacen una pareja increíble. Rakan para mí en esta sería tu tanque principal. Udyr y Orn siempre son buenos portadores de guantes de ladrón, pero también puede ser Udyr tu tanque principal. Si es que lo consigues primero a dos estrellas antes que a Rakan, pues le das los ítems de tanque a Udyr. Y bueno, y viceversa también con Huawei o Azir, pues priorizas la itemización si te dan más rápido a Huawei o Azir. Pues ahí vas viendo a quién vas a itemizar primero. Pero para mí en ambos campeones sí o sí debe de ir la Sojin. De segundo ítem en Huawei para mí el mejor sería Morel o Noemicon, ya que este hace daño en área y pues corta curaciones es muy importante en este set. Y él lo aplica mejor que nadie. Y Azir también su mejor y segundo ítem tiene que ser casi siempre o si no siempre una Guinsoo. Porque tú lo que necesitas con Azir es que él ultee bastante. Y ya de tercero, bueno, pues un ítem de daño podría ser para mí siendo el mejor, el guante de AP crítico. Y para Huawei pues un Rabadón o algo ahí que te vaya sobrando también. Pues como te digo, la prioridad es dependiendo de cómo te vayan dando las fichas. Para capear esta compo, pues primero una llanita para que te dé invocadores junto con un dragón, un domadragones más. Y Lee Sin sería tu nivel 10 para tener cuatro domadragones y tener ese stun en área que en juego tardío es una potencia brutal. Segunda composición, tenemos Eruditos. Esta composición está bastante, bastante bien. Es muy estable desde el juego temprano hasta el juego medio y tardío. Es una composición que te regala el top 4 si llegas a conseguir todo a dos estrellas. Esta composición, la mejor manera, a mi parecer, para terminarla de capear es metiéndole un Rakan. Y si, bueno, llegas a nivel 10, pues lo mejor es siempre meter un tercer Dragon Lore. Siempre entra bien Lee Sin, también podría entrar alguna llana. Y ya con eso tu composición iría volando. La verdad es que es una composición bastante estable. Y si no quieres meterle el tercer Dragon Lore porque realmente, bueno, domadragón, porque realmente no te da o no te está aportando nada. Puedes meter una Lissandra porque Lissandra siempre es una buena ficha. O sea, que esa puede entrar aunque no tenga ninguna sinergia activa. Y va a seguir siendo útil. ¿Por qué? Porque pues básicamente inhabilitas a una ficha enemiga. Y si es su tanque principal, pues mejor aún. Para que así puedan terminar entrando a la línea trasera del rival más rápido tus fichas. Y puedes terminar ganando las rondas. Entonces, esta es una composición bastante estable que recomiendo jugar muchísimo. Tercera composición, Los Predestinados. Es una composición que tiene muchísimas variantes, un montón de formas de jugarse. Pero para mí esta es la más estable porque no necesitas, no dependes más bien de ninguna espátula, de ningún tipo de aumento, ni nada por el estilo. Esta sería la estándar, la que tú jugarías a nivel 8. Ya de diferentes formas de capearla, pues siempre entra bien un invoker. Puede ser Lilia, que te da este invocador. También pueden ser otras cosas. Puedes meter más línea frontal. Puedes hacer un montón de cosas y variantes. Pero a mí la que me gusta más cuando tienes una espátula, es darle la espátula de Predestinado al Horn. Horn es una ficha bastante infravalorada. Está bastante, bastante OP. Te da objeto cada que ultea. Obviamente es un objeto temporal. Pero aún así está bastante, bastante bien. Cuando tú consigues la espátula de Predestinado, pues a mí me gusta sacar a Yasuo. Darle los ítems que tenía de tanque el Yasuo al Horn. Y ya tienes una línea frontal brutal que te va a aguantar bastante, bastante, bastante bien. Vas a tener también este... Dreads. Y bueno, en este caso, pues como ya activaste Dreads con Orn y Kindred, pues no jugaría tanto el Asier. Porque el Asier sería más como un carry de apoyo. Entonces, aquí en esta variante, pues hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes meter una Mumu y meter una Ashe también. O sea, para activar el francotirador. Si es que ya tienes muchos objetos de daño que te sobren, puedes hacer carry a tu Ashe o a la Felios. Pues dependiendo si en esta situación, pues tardas demasiado en conseguir una Ashe al 2. Bueno, pues tu carry de apoyo va a ser a Felios. Pero si no, pues como carry secundario, entra bastante bien una Ashe. Y hay un montón de variantes que tú puedes hacer. Cuando tengo, pues el emblema Predestinado, esta es la que a mí me gusta más. La que más me ha funcionado. Pero también podrías meter una Lissandra. O sea, si ya subiste otro nivel más, puedes meter ahí una Lissandra y conseguir una espátula de porcelanas. Y haces porcelana al set. Y eso es bastante, bastante OP. O sea, con esta composición irías volando. Y también podrías meter... Es que ya en juego tardío es muy fácil conseguir espátulas y emblemas. También puedes conseguir un emblema de arcanista y ya tener 4 arcanistas. Y eso es súper Giga OP. O sea, tienes un montón de variantes que puedes lograr y hacer. O sea, realmente puedes capear esta compo de mil maneras y jugarla de mil maneras diferentes. Ya te enseñé la versión estándar, donde no dependes de ningún aumento, de ningún emblema, espátula. Y pues esta sería algunas formas de variar la composición. Pero para mí, pues estas serían las mejores. Jugando como con tanques y francotiradores. Es como de apoyo hacia tu Syndra. Que al final del día la Syndra es tu carry principal. En Syndra sí o sí buscas el buffo azul. Junto con una sablepistola Hedgetek. De tercer objeto, si ves que hay muchos costes. Dos, costes tres al tres. O sea, tres estrellas. Que hay demasiada vida en las mesas enemigas. Pues me gusta meterle un verdugo de gigantes. Pero si ves que todo está muy estándar. Que todos están dos estrellas. Que no hay cosas tan tan tanques. Pues le metes un rabadón para que termine de reventar durísimo. Aquí, cuando estás jugando en la versión estándar. Tú le das el predestinado, el enlace al Thresh y al Yasuo. Hasta que, si es que vas a jugar estas variantes con Norn. Pues a mí me gusta darle el predestinado a Thresh y Zed. Muchos me van a decir, ¿por qué no a Syndra? Syndra obtiene un 10% de daño extra. Y eso para muchos es un montón. Pero es que Syndra ya el daño ya lo tiene. Syndra hace un daño estupendo. O sea, no necesita nada más. Lo que necesita Syndra es que tenga tiempo para escalar ese daño. Porque al final del día, ella con cada ulti sigue escalando el daño. Con cada aliado que muere, más daño obtiene. Y pues en realidad, entre más tiempo pase, ella más daño va a tener. Entonces, lo que necesita es que tenga una línea frontal lo más sólida posible. Y bastante, bastante tiempo para escalar. Por eso mismo, pues yo prefiero darle los predestinados a las Frontline. Para que puedan tener un poquito más de tiempo los carries. Y así poder hacer un poquito más de daño. Pero esta sería la composición de predestinados con sus variantes. Penúltima composición, invocadores junto con míticos. Esta composición es bastante consistente. De las mejores si logras conseguir todos dos estrellas. Es bastante, bastante buena para siempre asegurarte un top 4 hacia arriba. O sea, siempre top 4, top 3, top 2, top 1. Vas a hacer con esta composición. Súper, súper fácil. Es una de las composiciones más fáciles del juego. Y más poderosas también. Bien, en Lilia sí o sí buscas siempre sablepistola, hatchtech y puros ítems de daño. Tú no buscas ningún tipo de generación de mana en Lilia. Porque con incluso solo dos invocadores. Tú ya vas bastante, bastante, bastante OP. Lilia lo que necesita es tener ese daño que le hace falta a la composición. Y como carry secundario para mí el mejor sería Huawei. Pero si, digamos, no llegas a conseguir ningún objeto. O más bien el Huawei lo tienes al 1 pero consigues primero a CIR al 2. Bueno, pues segundo carry sería la CIR. Cualquier objeto le sirve. Yo siempre digo que las oyen sí o sí en estos dos campeones. Porque tienen un coste de mana para su primera ulti bastante, bastante alto. Y bueno, ya de ahí pues Annie es tu tanque principal. Buscas darle los mejores objetos a Annie. Y que una chispa iónica es bastante importante también. Para reducir esas resistencias mágicas. Y bueno, esta compo se capea bastante bien con un CED. Porque te da tanques. En general es una ficha bastante, bastante buena. Si consigues darles objetos de off tank, de breezer. Es muy, muy, muy OP. Cualquier objeto de este tipo que te sobre. A CED le entra bastante, bastante bien. Y ya si llegas a subir otro nivel más. Pues siempre un ORN o cualquier cosa que pueda capear más tu compo. A mí me gusta mucho ORN porque te da, pues, driades. Y eso es bastante bueno. Aparte del objeto que te forja temporalmente. Eso le da un plus a este campeón. Porque realmente, pues, cumple el trabajo de tanquear. Y aparte de su utilidad. Entonces, a mí ORN me gusta un montón. Me gusta como para meterlo en cualquier compo que pueda cerrar driades. Es la mejor ficha para cerrar driades de lejos. Y bueno, esa es la composición de Míticos Invocadores. Y llegamos a la última. Y muchos se van a sorprender que esta sea para mí la mejor elección. Porque, pues, realmente está demasiado, demasiado bien esta composición. A mi parecer. Y siendo que muchos he visto que dicen que jamás logran que esta composición funcione. Y, pues, es que realmente a muchos no les funciona. Porque juegan esta composición de ARROL. O sea, que se la pasan buscando Garen 3, Sivir 3 estrellas. Zaira 3 estrellas, Riven 3 estrellas, Soy 3 estrellas. Y yo creo que ese es el mayor error que puedes cometer. Esta composición es muy sólida desde juego temprano, juego medio. Y en juego tardío decae si no consigue Sirelia al 2. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se queda buscando las fichas a 3 estrellas? Pues es que se quedan muy detrás y ya no pueden llegar a un nivel alto para conseguir un Irelia al 2. Muchos de los que he visto siempre tienen Irelia al 1 o tienen objetos perfectos. Pero es que Irelia al 1 va a hacer cosas. Pero es que la Irelia al 2 ya es un carry sólido. Entonces, ese es el mayor error que yo veo. Esta es una composición de jugar a full tempo. La reducción de armadura no es muy necesaria porque Irelia ya reduce la armadura. Pero antes de que llegues a una Irelia, pues si te regalan un último suspiro y es lo único que puedes hacer. Pues Sivir te puede carrear bastante bien el juego temprano y juego medio. Y ya después puedes transicionar los objetos a la Irelia. Si es que tienes una Sivir de sobra. Y si no, pues igual Sivir va a ser bastante buena hasta el juego tardío. Ahí ya es donde ya no va a ser absolutamente nada. Pero mientras ya cumplió con su labor, los mejores objetos para Irelia a mi parecer siempre de primeras el objeto verde. De segundas el naranja porque es como una guinzo. El primero reduce resistencia mágica y resistencia y armadura. Y el segundo es como si tuviera una guinzo. Y de tercer objeto ya es muy situacional. A muchos les gusta el verde porque revive a un aliado, al aliado más poderoso. A muchos les gusta doble naranja. Porque al final del día pues es más daño para Kale. A mi parecer aquí depende mucho del criterio de si ya es suficiente el daño que tienes con Irelia. Si es que ya tienes Irelia al 2 y la conseguiste súper súper rápido. Irelia al 1 y ves que ya tienes par de Irelia. Si sientes que te está sobrando el daño, pues bueno, vas por la utilidad que revive a un aliado. Pero si sientes que te está haciendo falta ese poquito de daño extra, pues siempre sí o sí naranjita. Y con eso deberías ir bastante Gucci. De eso deberías ir bastante bien. Bien, Galio es tu tanque principal. Los mejores objetos para mí, para Galio, son sí o sí la gárgola. Y de segundo y tercer objeto, pues depende mucho. Pero los que regeneran vida, como son la Redemción y la Garra de Dragón, para mí, pues son bastante bien. Bastante buenos, porque realmente Galio ya aguanta muchísimo. Y con la regeneración de vida que le dan estos dos objetos, a veces parece inmortal. A mí me sorprende mucho lo que llega a tanquear el Galio. Y es una unidad súper infravalorada. Entonces hay que aprovechar bastante bien las formas de volverla más fuerte. Siempre, pues, los domadragones siempre juegan bastante bien. Para mí, Lee Sin tiene que entrar sí o sí cuando subes de nivel. Porque te da domadragones y te da duelistas, que es muy importante para que tu Irelia haga todavía más daño. Para mí, pues, es a veces muy importante eruditos con un Wukong. Porque te terminan dando robo de vida y más daño a tu línea trasera. Pero, pues, hay un montón de fondermas más de aprovechar al subir de niveles con esta composición. Puede ser el tercer domadragón con una llana. Puedes hacer mil cosas en esta composición. O sea, para mí, pues, también la mejor sería, pues, una Diana. Porque te da domadragones y eruditos. Entonces, Diana entra bastante bien cuando subes de nivel. Y Lee Sin, para mí, estos dos serían las fichas que cerrarían perfectamente esta composición. Pero hay veces que hay gente que juega mucho Diana. Por eso no lo dije de primeras. Y ya cuando llegas a juego tardío, ya realmente es muy complicado que te toque una Diana. Y un Lee Sin es más fácil porque es muy raro que alguien intente Lee Sin al 3. Entonces, bueno, si te llegan a dar de suerte una Diana, pues, es la que mejor cierra sinergias. Te da eruditos y domadragones. Y Lee Sin para los duelistas y domadragones para muchísimo más daño extra en tu Irelia. Porque recordemos que ya entre más velocidad de ataque tenga, más daño va a realizar con sus cuchillas. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Te recuerdo una vez más que he subido ya hace unos días las mejores composiciones. Pero de re-roll porque muchos van a decir, oye, pero yo veo más fuerte la de los Big Brothers. La del Tamkench con el bardo y todo eso. Bueno, estas ya las subí. Te invito a que te suscribas. Dejes tu like, comentes y aproveches estas composiciones. Que te van a ayudar a subir muchísimo, muchísimo elo. Yo soy Seki y nos vemos en la próxima. Adiós.